Y rompiendo todos los esquemas, mi primera tiradera iba pa' ti Pero es que tú no te cansas, sufre, 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 llora Yo voy pa' la cima, tú vas pa' la cola, ja Y sabe quién soy, American Blondie Siénteme, yo sé que esto te gusta Muévete, perrealo y disfruta Y siénteme, yo sé que esto te gusta Y muévete, perrealo y disfruta Una vez más, la blondie está llegando Digan lo que digan, nunca podrán evitarlo Escucha lo que digo, porque yo vengo acabando La música que canta es lo que a ti te está matando Pretende que me calles, que no hables, que no avances Pero mi presión hace que tú te colapses Revienta tu cabeza, moviéndote las piezas Haciendo que tú bailes encima de la mesa Pero si intentas detenerlo Sabes que no es un juego Que yo te doy lo tuyo contentito y sin tapujos Siénteme, yo sé que esto te gusta Muévete, perrealo y disfruta Y siénteme, yo sé que esto te gusta Y muévete, perrealo y disfruta Quiero que lo baile en la pita o en el coche Para que lo muevas y hagamos un derroche El efecto que tú sientes, producto de este choque Para explotar como bomba nuclear Cantando acapella, dejando secuela Vengo muy violenta, rompiendo los esquemas Diciendo con mi lírica lo que a ti te molesta Lo digo como quiero, porque tú a mí no me imprentas Pero si intentas detenerlo Sabes que no es un juego Que yo te doy lo tuyo contentita y sin tapujos Siénteme, yo sé que esto te gusta Muévete, perrealo y disfruta Y siénteme, yo sé que esto te gusta Muévete, perrealo y disfruta Siénteme, yo sé que esto te gusta Muévete, perrealo y disfruta Y aquí me retiro, pero no me marcho La música que escuche es lo que a ti te está soltando Perrean en tu casa, en la calle está sonando Cuanto yo lo mío, por eso no me desgasto Sufre, 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 llora Yo voy pa' la cima Tú vas pa' la cola Fuá Y sabes quién soy American Blondie La Dura 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 Gracias.